¡Siempre con sus ridiculites! ¡Oh, tienes razón! Siempre saca el café para que le hagan descuento en todos lados. ¡Sí, señorita, gracias! ¡Ah, chándale! ¡Entonces con el pase anual me sale más barato! ¡Ya, ya lo arreglé, ya lo arreglé! ¡Qué ridícula, Beli! ¡Quítate ese café! Bueno, de algo debe servir. Dígate que no me lo dejaron gratis, pero... ...me platicó que con el pase anual sale más barato y así venimos todo el año. ¡Ay, como quieran y te descontaron nada! ¿Ya ves? Nada más hiciste el ridículo. ¡Ay, ya bueno, ya vámonos! Bueno, agarraditos de la manita como elefantitos. Porque aquí en este parque siempre hay un chorro de gente. Y no quiero que se me pierdan y luego andar toda angustiada y ni disfrutamos del día, ¿ok? ¡Ay, sí! ¡Ya está bien! Bueno, amiguita, ay, siempre está amargada. Solamente son precauciones que debemos de tomar. Eso lo hacen todas las familias que vienen. ¡Ay, es verdad! Vamos a tener mucho cuidado. Bueno, miren. ¿Ya vieron? ¡Ay, qué padre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a subirnos! ¡Córranle, déjense! ¡Miren! ¿Ya vieron? ¡Está súper padre ese juego! ¡Ay, vamos! ¡Ah, sí, vamos! ¡Ay, no! ¿Ya viste el otro que está allá? ¿Qué de aquel lado? Me acuerdo cuando estaba chiquita. Yo siempre me subía en ese juego. ¡Vente, Kelly! ¡Mira el muchacho que está allá! ¡Bien guapo! ¡Ay, me trae tantos recuerdos de mi niñez! ¡Ay, con mis amigas! ¡Venganse! ¡Vamos a subirnos! ¡Uy, si yo les contara cuántas historias vivía en este parque! Me acuerdo cuando estaba chiquita que corría así por este pasillo. Me acuerdo que era este pasillo que corría y corría y corría. Y mi papá me extendía los brazos así y me agarraba y me daba vueltas y vueltas y vueltas. Y luego me subía a todos los juegos. ¡Bien padre! ¡No, hombre! Si yo les contara cuántas historias. Por eso cuando vengan al parque, disfrútenlo. Pásensela, padre, con sus amigos. Porque esto es inolvidable. Todavía me acuerdo corriendo y las vueltas con mi papá. ¡Ay, qué padre las vueltas! ¡Ay, pero qué padre está este parque! ¡Ay, de veras está bien guapo! ¡Ya sé! ¿Y si vamos a hablarle? ¡Ay, no, Miguelita! ¿Cómo le vamos a hablar? ¡Claro que no! ¿Si mi cabecita de melón se llega a enterrar? ¡Ay, se va a enojar mucho conmigo! ¡Ay, no creo que se entere! ¡Ándale, mira! Es más, llega tú y le preguntas cómo se llama y luego llego yo y le pregunto con quién viene. ¡Oh, no! ¡Chansi, venga con su novia! ¡Ay, perdón! ¿Tú qué sabes de la moda? Ahora ya no interesa que si uno va y pregunte el nombre y el teléfono. ¡Oh, pero Miguelita, no! A lo mejor viene con su novia. ¡Ay, claro que no! Si viniera con su novia estuviera con ella. Sin embargo, está solo. ¡Míralo! Se ve tan solito. Se ve que su mente grita, quiero que me acompañen, quiero que me acompañen. Y pues aquí estamos nosotros. ¡Ándale, vamos! ¡Oh, no! ¡Ándale, perrón! Si quieres, entonces quédate. ¡Ay, por fin llegué a mi juego favorito! Este es el juego que me subía cuando estaba chiquita. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? En la fila hay puro miedoso igual que yo, que no se quieren subir a los juegos de grandes. Bueno, voy a usar mi café. Señor, me quiero subir a los caballitos. ¿Me deja pasar? Hay que hacer fila. ¡Ándale, por favor! Mire, traigo el café de multimedia. Es que, mire, ¿sabe por qué? Es que me quiero subir al toro ese porque cuando yo estaba chiquita, mi papá me traía... Siempre me subía en ese toro. Y me trae muy buenos recuerdos. ¡Ándale! No, hay que hacer fila. Bueno, está bien. Voy a hacer fila. Hola. Tengo mi café de multimedia. ¡Ah! No tengo el de la prepa. ¡Ándale! ¡Las filas, las filas! Tengo mi... Miren, es el de multimedia. Más atrás, más atrás. Miren, si tienen este, entran al canal. ¡Más atrás! ¡Ay! Nada más porque sale el conejo sartarín con ella en el programa de... ¡Ay, tú eres Marina! No, señor. Soy Belly de Beto. Belly Beto. Ay, pues sé que era Marina. ¡Ah, entonces sigue en la fila! Oigan, ¿ya quiero le abren aquí? Es que le cuento, mire, cuando yo estaba chiquita. Yo me subí a ese toro cuando mi papá me traía. Estamos esperando aquí el programa. Venga, amigo. ¿Cómo era? ¿Marina, verdad? ¿Y mis monos? ¿Cuáles monos? Miguelita. No, pero venía... ¿Quién le dio el perrón? Es que no venían detrás de mí. Yo vi un conejo sartarín y un lobo. ¿No venían contigo? No, venía Miguelita que le dio un perro. Perrón. Ay, ¿dónde están? ¡Ándale, amigo! Ya queremos entrar. Sí, porque no se calla la muchacha mera atrás. Oigan, ¿cómo le hago para...? Señor, ya. Se me perdieron mis niños. Déjenme ir a buscarlos. Si los ven, me avisan, ¿sí? Ajá, sí. Acabo de quitar con mi gafete. Ajá, sí. Ay, gracias a Dios. Ya se fue. Qué bárbara. Qué es catarosa. Ya nos puede abrir, oiga. Ya pásenlos, oiga. Ay, no, no puede ser. Lo tienen que ver, tiene unos ojos tan hermosos y son dos. Ay, qué guapo, parece príncipe de película de princesas. Ay, ya voy, ya voy, ya voy, príncipe. Y aquí está tu princesa. ¿Qué digo tu princesa? ¿Tu reina? Ay, hola. Yo me llamo Miguelita. ¿Y tú? Bueno, no hace falta que me digas tu nombre, porque la verdad, déjame decirte algo. Yo soy algo tímida. No creo, bueno, espero que no se note tanto. Pues como verás, vengo con mi amiga y con mi mascota. Ella es Kelly y él es Perrón. Yo soy Miguelita, tengo siete años. No tengo novio ni nada por el estilo. Me gustan los muchachos con ojos así, como que, como los tuyos. Este, cabello así, más o menos como el tuyo. Y este, y que le guste venir a parques como, es que mágico, así como tú. ¿Vienes solo? Sí. Sí, este, oye, y no, se podrá, no sé, no sé si necesites tu compañía o, no sé, tal vez hacer amigos. Espérate, Perrón, ¿no ves que me está sacando plática el muchacho? Ay, pues, ¿dónde se metieron mis monitos? Y arrancaron los caballitos. Uy, la muchacha esa que me corrió para atrás se subió en el toro. Yo me quería subir al toro, porque mi papá me decía, mi hijita, tú péscate de los cuernos. Agarra el toro por los cuernos. Uy, ahora tengo que ir a buscar estos niños, ¿dónde se meterían? Ay, ¿por dónde venía? Creo que era por allá, déjeme ir a buscarlos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 espérate, 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 espérate. Ay, ya. No hay problema. Ay. Ay, y tengan cuidado, recuérdenlo, yo soy Super Beto, ¿eh? Tengan cuidado, no se vayan a caer y si me necesitan, ya saben, toquen la señal. Ay, ahora sí. Escucho que alguien llora. Alguien me necesita, pero ¿quién será? No veo a nadie. Y por cierto, lloran bien feo. ¿Quién será? Ay, con razón no te veía. ¿Qué pasó? ¿En qué puedo ayudarte? Yo soy Super Beto. ¿Qué pasa? Se me perdieron mis niños. ¿Sus hijos? Bueno, mis niñas y mi perro. ¿Qué pasó? Pero explíqueme. Es que se fueron por un lado, yo creo, y yo por otro. Y yo me iba a subir a los caballitos y una muchacha se subió en el toro. No se preocupe, venga. Vamos a la entrada principal del parque de bosque mágico. Aquí no se puede perder nadie. Yo la voy a ayudar. Pero yo no puedo ir con extraños, yo no lo conozco. Recuerda que soy Super Beto. Ah, entonces sí. Bueno. Vamos. Vamos. Ya, por favor, lloras horrible. Lloras bien feo. Sí, ya me cansé. ¿De llorar? No, de caminar, cárgame. Está bien, recuerda, yo soy Super Beto. Mejor, mejor camina. Ya, qué bien. Recuerda, te hace bien para eso de la celulita y las varices. Ah, sí. Ay, mejor vamos a caminar. Anda. Ay, Dios. ¿Dónde están mis niños y mi perro? No lo vamos a encontrar nunca. Mira, y a todo esto, oye, no tocaste mi señal. Pues señal. Pues la que hacen todos cuando me necesitan. A la señal que llega a todo el noreste del país a través de la señal de multimedios. No, esta. Ay, a ver. Bueno, déjate más de la señal. Ok. Órale. Hola. ¿Me necesitan? ¿Dónde se habrán metido? Yo soy Super Beto. ¿Dónde estarán los muñecos? No. Hace un mes que no veo a los muñecos. Buenas tardes, ¿por qué lloras? Es que se me perdió Miguelita, Kelly y el perrón y no los encuentro por ningún lado. Pero no te apures, yo te ayudo ahorita. Ahorita los boceo para que te los detecten. Acá ahorita vienen y aquí te los traen. Oiga, ¿pero no se habrán salido? No, no, no. De aquí no salen. Nomás dame los nombres para boceártelos. Es Miguelita, Kelly y perrón. A ver, a ver si me localizan a Miguelita, Kelly y perrón. Wow. Ok. Ya las van a bocear. Si quieres esperarme aquí para que ahorita te los localicen. Sí. Ay, Stacy, como te iba diciendo, no sé si necesitas compañía. Mira, nosotros te podemos acompañar. En especial yo, porque a mí me gustan todo tipo de juegos. Todo tipo de juegos. ¡Waf, waf, 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 waf! ¿Qué, perrón? ¿Qué quieres? Ah, lo que perrón quiero decir. ¿Qué escuchas? Escucha lo que están boceando. Ay, ¿qué? Permíteme tantito, guapito, ¿eh? Espérame. ¿Qué? ¿Qué están boceando? Ay, escucha. Soy super leto, ¿cómo no? Atención. Atención a todos. Se les informa que a Kelly, Miguelita... Sí, es cierto. Veníamos con Belly. Ah, tiene razón. Y nos está buscando. Además... Les suplicamos que por favor aparezcan porque ya no aguantamos más el llanto de Belly. Miguelita, Kelly, perrón, por favor, se los suplicamos que aparezcan porque ya no aguantamos a Belly. Gracias. Acá ya se me había olvidado. Bueno, disculpen. Tengo que cumplir con una misión. Pero ya lo saben, cuando me necesiten, solo toquen la señal. ¡Adiós! Ayuda, no sé qué pasó, solo sé qué pasó, en el cielo voló. Una paloma mágica y me popió y me convirtió en superhéroe. ¡Eh, eh, eh! Superhéroe, dime quién eres tú. Porque el mundo quiere rescatar. Me recuerdas a mi Beto. Me pareces tanto a él. Super Beto, Super Beto yo soy. Si me llaman volando, llegaré. Aunque a veces solo pueda yo más a prisa caminar. Ay, ¿y entonces voy a tener que dejar a este guapo? ¡Guap, guap, guap, guap! ¡Uy, me choca esa Belly porque es tan chillona! ¡Uy! Bueno, guapito, me dio mucho gusto conocerte, ¿eh? Mi teléfono es el 01800 Miguelita Coqueta Tímida Guapa. Ay, buenaforma.com, ¿ok? Cuando quieras llamarme y me das tu teléfono, ¿eh? A ver, a ver, dímelo y me lo aprendo de memoria. Ok, perfecto, ya me lo aprendí. Muchachos, nos anda buscando Belly, ¡vamos! ¡Ay, Beto! ¡Adiós, guapo! Te vas por la sombrita, por el sol se derriten los bombones. Pues es que no aparecen. No, no, mira, de hecho, déjenme les digo. Adelante, Jera, ya apareció la gente que andaba atreviada. Ya apareció la gente que estaba atreviada, licenciado. Ok, gracias. ¿Ya vienen caminando? ¿Seguro? Sí, miren, miren, de hecho, ahí vienen. ¡Ahí vienen, mírenlos! ¡Con el Super Beto! ¿Por dónde andaban, niños? ¡Ay, pues tú que te pierdes! Ustedes que se separaron de mí, yo iba a los caballitos y de repente se me esfumaron. Es que un muchacho guapo nos habló, ¿verdad? Ah, muchacho guapo. Que sea la última vez que se separan. Les dije desde el principio que llegamos que no nos debíamos de separar. Bueno, estos ya son problemas de hogar. Yo me tengo que retirar. Y recuérdenlo, cuando me necesiten solo toquen mi señal. Yo soy... ¡Super Beto! ¡Ah, caray, a caray, a caray, a caray! ¿Qué pasó? Oigan. ¿No han visto a Spider-Man? Es que creo que venía con él, pero se me perdió. No. Bueno. ¿Usted no ha visto a Spider-Man? No, pues vos sé, lo también. Bueno, recuérdenlo. ¡Nos vemos! ¡Tengo que ir a ponerle agua a los frijoles! ¡Adiós! Bueno, pues ya se cagó el día. Vámonos ya. ¡Ay, Beli! ¡Otro ratito! Siempre aguitan todas las salidas, todo por no hacerme caso. Vámonos ya. Sí, perro, vámonos ya. Señor, gracias por ayudarme. Gracias. Y ya lo saben, amiguitos, cuando vengan a Bosque Mágico con sus papás, procuren no separarse. Pero si te llegas a separar y te llegas a perder, siempre busca a un guardia de seguridad, ¿verdad? Así es, aquí estamos para servirles. Y ellos se encargarán de vocearte y que, pues, encuentres a tus familiares y te pases un día inolvidable aquí en Bosque Mágico. Y recuerden, está abierto todos los fines de semana del sábado, ¿verdad? Así es, a las once de la mañana y cerramos a las ocho de la noche. Ya saben, de once a ocho, sábados y domingos, para que se vengan a divertir a Bosque Mágico. Y mucho ojo, no se pierdan.